Entonces me pregunto... Está descripta esa camioneta, ¿eh? Está descripta. ¿Quién daba las órdenes? Bueno, ahora... ¿Quién daba las órdenes verdaderamente? Vamos a hacer la siguiente placa para contarle un poquito también a la gente y actualizarle el fin de semana las novedades que hubo, porque recordemos que también hubo un hallazgo más. Hubo un hallazgo del sobrino de la ex dueña, con lo cual ya a esta altura las víctimas fatales son tres y potencialmente ese número puede ascender a ocho. Dios quiera que no. Dios quiera que se produzca el milagro de encontrar a algunos de los desaparecidos con vida, pero todavía son cinco. Sí. Bueno, este es un dato que parece una formalidad, pero es importante para la causa. ¿Por qué? Porque se hizo la autopsia de aquel primer jubilado que falleció en el edificio de al lado, Alfio, de donde sí protegió la vida de su mujer y la consiguieron rescatar con vida y está internada en Mar del Plata. Y se hizo la autopsia de la dueña, la ex dueña, que todavía seguía viviendo ahí porque quería hacer la transición por el personal, por los clientes. De ambos dio asfixia por aplastamiento. Vos dirás, bueno, es una obviedad, pero era necesario para la causa eso. Era necesario. Podemos ir un cachito, no sé si ya tenemos que pasar a la siguiente. Tenía un par de cositas más para mostrar de la anterior. Está. Esto, un refuerzo de 300 bomberos que se suman a la búsqueda y acá hay que hablar de la solidaridad de la población de Villa Gesell que ya está tratando de reponerse a la tragedia. Pero en esto también, tanto hoteleros de Villa Gesell, de los que laburan bien, como vecinos abren las puertas de su casa para darle acogida a los nuevos rescatistas y bomberos que han ido llegando a la ciudad. Y allá llegamos al arquitecto detenido. El arquitecto detenido, una gran noticia del fin de semana en lo que tiene que ver con la investigación. Y ahí sí, si quieren, pasemos en esta pantalla o en la otra y vamos a unos detalles. Acá está. ¿Quién es? Bueno, Jorge Bonavita. Es un arquitecto que no figuraba en los papeles de nadie. Pero este señor, mirá, ahora vamos a repasar unos datos que son increíbles, pero ahí te hablamos la semana pasada. Fuimos los únicos, creo, que a hablar de un testigo G, alguien que yo creo que no está detenido simplemente porque no estaba trabajando en los últimos días, pero había trabajado desde junio a septiembre. Y él se presentó espontáneamente ya el mismo día martes y contó cómo era la dinámica, el trabajo ahí adentro, que convivían distintas obras, algunas cosméticas, unas a cargo de un arquitecta, otras a cargo de otra. Y cuando dijeron, bueno, ¿y a cargo de quién estaban? Bueno, el nombre no sé, pero lo describió y no se parecía a ninguno de los dos arquitectos. Una es mujer y el otro varón. No, pero no se parece el hombre que describe. Bueno, cuando lo describe, caen en la conclusión que es este señor, Jorge Bonavita, 55 años, arquitecto, tiene un estudio de arquitectura en General Madariaga, que es una localidad próxima a Villa Gesell, de paso, según, de Ruta Garres. Y fíjate, esta paradoja del destino, esta curiosidad, distinguido. General Madariaga, cuando cumplió 15 años como bombero voluntario, por su labor, como bombero voluntario. Y ahora en un rato vamos a conectar con Ale Pueblas, que nos trae un dato inquietante sobre esta situación, porque pareciera que en los primeros días que concurrieron en apoyo bomberos voluntarios de toda la zona, pareciera que este hombre estuvo. Sí, hay que ver para qué. ¿Y a qué fue? ¿Fue a ayudar como bombero voluntario? ¿Nunca se le ocurrió decir, che, miren que yo soy el arquitecto en las sombras de esta obra? Bueno, identificado por el testigo G, que es un albanil, visitaba la obra con el dueño. Ahí está. Y acá viene lo del vehículo, que vos detallaste. Porque también este testigo G, un albanil que estuvo trabajando durante meses en esta obra, describe ese vehículo, esa camioneta de alta gama, donde este señor, Jorge Bonavita, aparentemente llegaba con el dueño a ver la obra. Estuvo por última vez en el mes de septiembre, o sea que hasta no hace mucho estuvo dando directivas, y está acusado de estrago culposo agravado. Pena que tiene hasta cinco años de prisión, porque hay muertos. Para mi gusto se queda corta como figura, pero es la figura que le cabe. Y esta es la imputación que le hace la fiscal. La acusación de la fiscal Zamboni al arquitecto Bonavita, específicamente a él, ¿de qué lo imputa? De ejercer clandestinamente el control en el lugar, en plena inobservancia de los reglamentos y ordenanzas municipales, vigentes en su labor de arquitecto, coayudando con su accionar negligente e imprudente, y mediando impericia en su profesión, al posterior derrumbe del edificio Dubrovnik. Esta es la acusación severa que pesa sobre él. Fíjate que en septiembre, cuando el empresario se reunía en una camioneta con el arquitecto Bonavita, que fue detenido, llamativamente al empresario solo le impidieron salir del país. No sé por qué el empresario, el dueño de este lugar, está libre y los obreros están detenidos. En este caso, el arquitecto sería lógico, creo que es lógico también a ver qué pasa con este hombre y qué explicaciones da. Porque estaban en septiembre. Y ustedes recuerdan que estaban ya clausuradas la posibilidad de hacerla. Desde el 20 de agosto. Desde el 20 de agosto. Por lo tanto, querían hacerlo a toda costa. Ojo, presentaron un aviso de obra posterior, pero que detallaba y enumeraba cosas cosméticas. No, no se hablaba ahí. Recién se encargaba una pericia técnica por el tema del ascensor, pero no estaba autorizado para hacer el ascensor. Y acá parece que convivían obras de dos ascensores. Arcos Cortés es el empresario que se hizo del hotel Dubrovnik a partir del mes de abril, sin habilitación. Porque la habilitación, en realidad, la tenía a nombre de la mujer de Rosa. Y por eso Rosa iba a pasar ese año, este último año ahí en el lugar. Porque en todo caso, la carita, la jeta, la firma por la habilitación, la ponía Rosa. Hoy fue cecida. Hoy fue cecida. Pero fíjate vos la maniobra. Cuando hablamos de un modus operandi, de un empresario que ya viene con denuncias importantes desde el año 2017, 2018, fíjense cómo sigue el informe. Bueno, esta es la situación que revelan algunos de los ex empleados de la terminal. Por ejemplo, aquí están descargando un camión con encomiendas junto a la terminal. Es decir, este es uno de los almacenes, uno de los depósitos de las encomiendas que está al lado de la terminal. La terminal también pertenece al empresario español. Pero claro, acaban de bajar materiales, cajas, sin ningún tipo de control. Y esto es lo que para muchos huele muy mal aquí en la terminal de Liniers. Teníamos información que vos querías denunciar. Luego de trabajar varios años en este lugar y ser despedido, observaste movimientos extraños. ¿Qué es lo que me podés contar? Los movimientos extraños que viene, gente acá con vehículos o camionetas, y las sacan en bolsas a los paquetes, cajas que vienen y se los entregan y ven. O sea, el que no lo ve, porque no lo quiere ver, pero salen corriendo, cargan en su vehículo y desaparecen. ¿No los controla nadie? No, acá no hay ningún tipo de control. ¿Puede no conocer el propietario de la terminal que existe este extraño movimiento con paquetes que viene desde hace años, entiendo yo, que es por el momento que ustedes trabajaban acá? Dudo que lo desconozca. De acuerdo a lo que venís trabajando con la gente del sindicato, ¿qué debiera pasar con esta terminal en estas condiciones? En la situación en la que está ahora, y teniendo en cuenta la estructura y el modo de trabajo, considero que no tendría que estar en funcionamiento, que es un lugar que es peligroso. Lo hemos denunciado y se han hecho inspecciones en tal caso, pero bueno, hoy en día sigue funcionando como si nada hubiese pasado. Miguel Seredi es abogado, gracias por venir, Miguel. Fuiste funcionario vos en la provincia de Buenos Aires, diputado. Fui diputado nacional, sí, pero ahora soy secretario de Planificación en el municipio de La Matanza. Muy bien. Parece que hay algunos empresarios que les resbala absolutamente todas las disposiciones, las órdenes de la Corte Suprema de Justicia de la provincia, las normativas de un municipio. ¿Esto es habitual? Fíjate vos cómo terminó. Es habitual, ¿no? Ustedes cuando ven, inclusive, algunos dirigentes o alguna parte del periodismo opinando a favor de las inversiones, diciendo, con tal de que se haga la inversión de soya en ordenanzas municipales, estos son los casos, las ordenanzas municipales son aquellas en las cuales el municipio se tiene que fijar desde lo hidrográfico hasta las cloacas, hasta el tema del gas, de electricidad. Es prevención y posibilidades que no pasen este tipo de cosas como pasó en Gessels. Nosotros tenemos hoy, bueno, un conflicto en el caso del mercado libre, que obviamente, ¿quién más que nosotros queremos que inviertan, no en el municipio de La Matanza? Estamos hablando de cuántos, la inversión de 75 millones de dólares. ¿Quién más que nosotros queremos que inviertan? Lo único que pedimos es habilitación municipal. Estamos hablando de naves... Que más o menos se sigan las reglas. Que se sigan las reglas. Osás pedir que se sigan las reglas. Si no, después pasan estas situaciones como la de Gessels, la culpa de quién es. De la municipalidad, en muchos de los casos, o la gente le echa la culpa al municipio. ¿Hay gente dentro de la municipalidad que o hace la vista gorda, puede haber, o tienen alguna connivencia? Connivencia, porque ahora te vamos a mostrar un documento que nos ha llamado mucho la atención. Te lo muestro. Aparece un cartel acá en el Hotel Dubrovnik, antes del derrumbe. Inmediatamente después del derrumbe seguía estando. Y resulta que Bonavita, convertido en bombero, lo saca. Entonces nosotros justo teníamos la foto y nos preguntamos a ver quién es este hombre que aparece en la foto como arquitecto. Y descubrimos que es, a partir de abril, justamente cuando compra el hotel este hombre, el arquitecto del Dubrovnik, por lo menos anterior, porque no aparece en el cuadro de los imputados en este momento en la justicia, pero resulta que es el director de obras particulares de Villa Gessels a partir del 3 de abril o 5 de abril. 4 de abril. ¿Se puede estar de los dos lados del mostrador? No, no. Cualquiera que construya en la provincia de Buenos Aires tiene que cumplir en principio la ley de ordenamiento del suelo, una ley que viene, un decreto ley desde el 77, para que te dé una idea, tiene que cumplir ordenanzas municipales, de habilitaciones municipales, y tiene que cumplir hasta legislaciones nacionales. Claro. Es decir, requiere una serie de medidas que la gente muchas veces reniega. Vos viste ese cartel que ves de obra. Por ejemplo, acá no vi ni el cartel de obra. Solo vimos un volquete. Bueno. Que estaba haciendo... En todos los casos... Aclaremos algo, este tampoco es el cartel de obra. Este cartel que parece más publicitario, promocional, ahí figura Sergio Selicki, arquitecto que después es el que en este documento, el 4 de abril, es designado dentro del municipio. Y el otro día nos explicaba alguien del Colegio de Arquitectos, vos podés ser... A ver, en comunidades chiquitas pasan, no son tanto por ahí a veces los profesionales, pero automáticamente te tenés que bajar de esta situación, ¿eh? Pasaron ocho meses. Si estás acá, no podés estar de los dos lados del mostrador. Si estás acá, no podés estar allá. Y si estás allá, no podés ser funcionario. La pregunta es, Buenavita no existía en los papeles. ¿Y este hombre? ¿Habrá prestafirmas? ¿Y este hombre? Dejaron el cartelito porque al pasar a ser funcionario, por ahí cualquiera que pasara por acá, dijera, che, está Selic, llegamos a largo, no nos compramos el problema, que era Selic y lo designaron en el municipio. ¿Será eso? No sé, me lo pregunto. Hablamos de sospecha, de corrupción detrás de la tragedia. Ale Pueblas en vivo con esta historia del cartel que el arquitecto que no aparece, saca el cartel de otro arquitecto que no aparece, convirtiéndose en bombero. A ver, Ale, en vivo, todos los detalles con Ale Pueblas. Bueno, digámoslo en potencial, ¿no? A ver. Digámoslo en potencial, pero lo que sí está prácticamente confirmado... Sí. ...por personas que se han allegado aquí al lugar, es que este hombre cuando llegó dijo, yo puedo ayudar, yo tengo el plano porque hace un tiempo trabajé aquí. Ah, me estás hablando de Bonavita. Bonavita. Bonavita, llegó Bonavita a este momento, cuando estaba todo sucediendo, ¿sí? Y dice, yo tengo un plano porque yo trabajé aquí, dijo Bonavita, que es uno de los dos personas que quedan detenidas en este momento. Recordemos que hace minutos nada más liberaron a cuatro personas, que son los albañiles. ¿Los liberaron? Sí, se trata de Celso Paco Pérez, Sergio Paco Laura, Miguel Choque, Juan Chani y Diego González. Los cuatro liberados, Sara. Quien quedan detenidos son estos dos, ¿no? Seltano Bonavita y el contratista Takechiri. De la censura. Que son los dos que van a tener que dar muchas explicaciones. Claro. Sí, los dos que van a tener que dar muchas explicaciones. Primero, Bonavita va a tener que explicarle a la fiscal de minutos nada más qué vino a hacer acá como bombero voluntario, por qué ofreció los planos, y dónde está el cartel que figuraba en la puerta de este edificio. Bueno, esas tres explicaciones en principio, ¿no? Para empezar a charlar. Qué suerte, Ale, que teníamos la fotografía, ¿no? Porque si no, nos iban a decir que estábamos mintiendo. La fotografía está clara, ahí aparece el cartel, y aparentemente este hombre habría sido quien, con su supuesta buena voluntad, como bombero, vino ahí a ayudar, lo que es bombero, bueno, habría sacado el cartel. Bueno, un detalle en medio de toda esta tragedia, Ale, me decías, liberaron a los albaniles. Los que consiguieron sobrevivir, los que salieron, ¿no? ¿Qué pasa con el resto? Porque están en el subsuelo, estaban parando en el subsuelo del hotel, y todavía falta mucho, ¿no? ¿Qué es lo que ves? Sí, todavía no está difícil llegar a esas personas. Todavía no se encuentra el cuerpo de Dana, que en principio se creía que Dana iba a estar cerca del cuerpo de Nahuel. Nahuel no son pareja, ¿sí? Dana de Simone, por lo que dice la familia, no son pareja con Nahuel. Ahora, a Nahuel se la encuentra en la escalera. El video del derrumbe es esclarecedor. Es un rifiéndolo. Primero prenden unas luces, se escuchan unos crujidos, y después se ve cómo el edificio cae. Bueno, en esos crujidos creemos que Nahuel corrió a la escalera, y cuando llega a la escalera, lamentablemente, es aplastado por los escombros, porque él fallece y es encontrado con el celular en la mano. Así que creemos que no ha sido una muerte en el acto, que ha estado unos minutos con vida, hasta que lamentablemente, obviamente, no resistió. Ahora, Dana y los otros obreros... Sí, 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 Ale, sí, continúa, por favor. ...no los podemos encontrar todavía, más allá de haber limpiado todo el piso de Dana. Si ahora uno lo ve, la obra, no podemos tener imágenes aéreas, en minutos se van a publicar y le han mostrado a la familia. O sea, está prácticamente quedando como si fuese un playón, Pablo, de ese piso, y bueno, Dana ahí no está. A ver, entonces, el sobrino de la propietaria anterior del hotel habría logrado intentar... Quiso intentar escapar y no pudo. Sí, porque el ministro de Seguridad, durante el fin de semana, Javier Alonso, de la provincia de Buenos Aires, había anticipado que creían estar muy cerca del hallazgo de dos cuerpos, suponiendo que después de haber encontrado a la ex dueña del hotel, a Rosa, su sobrino y esta chica, que ahora nos aclara, Ale, que la familia manifiesta que no eran novios entre sí, pero que sí era empleada del hotel, estarían muy cerca, muy próximos. Y esto es lo que anticipó el ministro de Seguridad. Sin embargo, a Nahuel lo consiguieron encontrar, desgraciadamente sin vida, no encuentran a Dana por el momento. También...